Una reunión totalmente normal entre el jefe de Estado y un expresidente que es jefe de un partido de oposición. Por consiguiente, creo que Colombia tiene que acostumbrarse a que la política no puede ser una política de fracturas, como lo hubo enemigos y amigos de la paz. No, en este caso concreto se trata de un presidente respetuoso de la oposición que quiere conocer la opinión de un exjefe de Estado, jefe de la oposición, sobre temas que son críticos en materia de la reforma del curso, especialmente salud, y otra serie de temas que se abordaron con mucho respeto, con mucha cordialidad, y creo que de cada uno de los lados se llevaron para así una serie de conclusiones con respecto a la coyuntura política colombiana. Doctor Petro, no más manipulación con la salud y las pensiones. La ley Cian es solidaria, sin monopolios estatales ni privados. No impide mejor servicio en zonas remotas. Tampoco prohíbe medicina familiar, diferente al desgreño suyo en Bogotá. El problema de la salud ha sido el robo, en el que participaron asesores y aliados suyos. Con esta ley creamos el programa del adulto mayor y la garantía de pensión mínima. Después creamos los beneficios económicos permanentes. Estas tres herramientas sociales tienen un potencial de ampliación que puede contribuir significativamente a la superación de la pobreza y a la construcción de equidad. Usted, doctor Petro, debería ser tan serio como aparenta. Gracias. Gracias.